Música Me preguntaba un chiquito Papá, Panamá sí es bonito Sí, papi, Panamá es bonito, tienes que querer mucho de tu patria Y papá, ¿por qué celebramos en el mes de la patria? Papá, en el mes de la patria lo celebramos en noviembre Porque se celebró la independencia de Panamá de Colombia, de Panamá de España Y entonces... ¿Sabes qué? Yo te voy a llevar al Palacio Municipal Ahí hay muchas cosas históricas Hay un museo, ahí está la bandera, el escudo, el primer presidente Hay mucha información allá Yo te voy a llevar, ¿quieres conocerlo? Lo primero vamos a seguir pasando por el Cacubío para que se conozcan Porque hay muchos lugares bonitos aquí en Panamá ¿Papá, ese gallo qué significa? Ese gallo que está ahí es obelisco Es un monumento que le hicieron a los franceses Que fueron los primeros que intentaron construir el canal de Panamá Pero resulta que las enfermedades y hubo muchos problemas Y no pudieron, pero después fue que vino de Estados Unidos Y lo terminaron con otro lado ¿Papá, quién fue Victoriano Lorenzo? Papá, Victoriano Lorenzo Fue un general, un guerrillero Que peleó en las montañas Defendiendo a su pueblo A su gente indígena Peleó en la guerra de los mil días Y lastimosamente cuando se acabó esa guerra Y lo atraparon, lo metieron preso Y como alguien intentó escaparse Tenían miedo de que él volviera a levantarse el arma Y volviera a la guerra Y lo que hicieron fue fusilarlo Y lo fusilaron aquí mismo, papá Aquí fueron los fusilaron Bandera, bandera, bandera Bandera, bandera No memoriza elecciones Meditaduras o encierros La patria no la define Los que suprimen a un pueblo La patria es un sentimiento En la mirada de un viejo Sol de eterna primavera Risa de hermanita nueva Te contesto hermanito Patria Son tantas cosas bellas Visitar un museo y lugares históricos Puede ser una aventura inolvidable Para compartir con tus hijos Disfrutar de la conservación y exposición De objetos con valor cultural Nos permite ponernos en contacto Con nuestra historia y costumbres A través del estudio, la educación Y el deleite de colecciones históricas y artísticas Muchos jóvenes de nuestro país Desconocen la importancia Y el valor que se esconden En estos centros de divulgación cultural Lamentablemente No pueden apreciar la vida histórica Que aquí se guarda Inclusive Algunos ni siquiera saben Que existen estos museos Incentiva a tus hijos A conocer más de nuestra historia La educación de los hijos Gracias.